Bueno, vamos a escuchar la determinación ya de la Cámara de Senadores, quienes han aprobado una ley para evitar que el actual Fiscal General del Estado vuelva a repostularse al cargo. Existos comunes no haber sido designado anteriormente como Fiscal General del Estado de conformidad al artículo 228 de la Constitución Política del Estado. Y un proyecto de ley para la elección del nuevo Fiscal General del Estado busca garantizar que la nueva autoridad que reemplace al actual Fiscal Lanchipa tenga la independencia que establece la Constitución Política del Estado. Además, se aprobó en detalle un artículo que impide que el actual fiscal pueda ser designado en ese cargo en concordancia con lo que establece el artículo 228 de la Constitución Política del Estado. Se está viendo el tema del examen oral y también un elemento central que es la presentación de un plan de trabajo. El fiscal no debe presentar un plan de trabajo en el que haga conocer cómo va a modernizar la fiscalía, cómo va a luchar contra la corrupción y un tema central, la institucionalidad. Estamos exigiendo que eso lo haga mediante un documento de declaración jurada. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el tribunal? Que sólo se debe poner lo que dice la Constitución. Entonces, es a eso que responde. O sea que como está ahorita, está bien y no va a haber problema de que pueda demandarnos de inconstitucional. Juan Lanchipa fue designado en el cargo el 23 de octubre del año 2018 y según la Constitución, su mandato concluye al término de los seis años que se cumplen este octubre de 2024. Se tiene que cambiar, ¿no? Porque lamentablemente la gestión de este fiscal ha sido muy, muy negativo. Hemos tenido un fiscal muy complaciente con Evo Morales, después con la señora Áñez y bueno, ahora actualmente con el señor Árcel, ¿no? Yo creo que ante todo lo que se debe velar es la independencia, un trabajo objetivo que tengamos en fiscal que defienda los intereses, sobre todo los bolivianos.